Hoy en Vivo 16 Recorre volvimos al galpón de la Murga de la Estación porque ya pasó la fiesta de San Juan, pero más allá de eso hay un montón de actividades, ¿no es cierto chicos? Un montonazo de actividades, empezando los lunes, que está la orquesta comunitaria de la Murga de la Estación a las 20 horas. Pero antes tenemos taller de acordeón a cargo de Jerónimo, que está aquí presente, a las 6 y media el taller de acordeón. Me interesa esto del taller de acordeón. Por ejemplo, hay chicos que quieren aprender un instrumento nuevo pero no lo tienen. ¿Se puede venir a aprender y acá se comparten los instrumentos? ¿Cómo hacemos con ese tema? Sí, tenemos un cupo limitado, digamos. Tenemos tres acordeones y dicho sea de paso, aceptamos donaciones a aquella persona que... Esto es comunitario, digamos, una orquesta comunitaria se hace entre todos y se hace con lo que se tiene, digamos. Entonces la idea también es recibir de afuera a aquella persona que tiene un instrumento abandonado, que por ahí nunca lo usó. Inclusive si lo quiere vender a bajo costo también estamos disponibles a ver, negociar, cambiar por algo o lo que sea. Entonces siempre está abierta eso. Tuvimos la oportunidad de que nos donaran una guitarra, por ejemplo. Y bueno, así que sí, hay gente que viene sin su instrumento y acá aprende a poquito. Y aprendemos todos juntos, ¿sí? Entonces vamos yendo con eso. Y hablando de aprender todos juntos, de fondo estamos escuchando taller de percusión, ¿no es cierto? Exacto. Exactamente. Taller de percusión es los jueves, arranca a las seis y media, ¿no? A las seis y media. Pero antes, los martes, tenemos taller de guitarra con el maestro también, así que empieza ahora. El taller de guitarra los martes a las 20 horas. Están bienvenidos. El que quiera es un arancel baratísimo para lo que sale un taller de guitarra ahora. Así que están todos bienvenidos. Si tienes guitarra, mejor, si no, trataríamos de conseguirte alguna acá y hay algunas a disposición. Buenísimo. ¿Y qué otros talleres tienen? Bueno, hay vocalización también, que hacemos los lunes. Y después, los talleres también, que se hacen los lunes, que es el ensayo general, se trabaja mucho la parte teatral porque, o sea, es una orquesta comunitaria, pero el teatro, dentro de lo que es la Murga de la Estación, que es teatro comunitario. Entonces, es una cosa combinada, donde predomina la música, pero sí la disciplina teatral. Entonces, a la vez, se hace un precalentamiento corporal y también se van tirando como tips y técnicas como para que una persona se pueda desenvolver en cuanto a lo teatral, a la expresión corporal y todo eso. Así que se trabaja desde, en cuanto a artísticamente, digamos, a disciplina, eso también. Música, guitarra, percusión, melodía, acordeón y también la parte teatral. Hablando de eso, lo que uno recuerda generalmente, por ejemplo, de Mirado, que hasta ahora nunca participé de la Murga, quién sabe, después algún día vengo, uno ve algo muy integral porque es canto, un poco de actuación, un poco de baile. Para el que vio la fiesta de San Juan, vio esta presentación y dice, bueno, yo tengo ganas de probar. ¿Qué días se ensaya o cuándo se pueden acercar para empezar a probar a ver si el escenario es lo suyo? Los jueves a las 20 horas empieza el ensayo de la Murga de la Estación y los sábados a las 5. Si no me equivoco, ahora tenemos un horario invernal, entonces arrancamos un ratito antes. A las 5 de la tarde ya están convocados los sábados, entonces. Buenísimo. Entonces todos aquellos que vieron como yo y están todavía, ¿viste? Voy o no voy, que se animen porque hay para todas las edades, ¿no es cierto? Uno en el show se ve desde la panza, actores, ¿no es cierto? Tal cual. Desde la panza hasta los 100, 105, 100.000 años pueden venir. Bueno, el año pasado ya estuve hablando un poco con Sara, ella me contó que estaban en busca de algún terreno, algún galpón. Me contó que ahora tienen una buena noticia que ya tienen terreno, pero todavía siguen en busca del galpón. Ahora hay que construir, sí, tenemos terreno, ahora hay que hacer un hermoso galpón en ese lugar que nos dieron. Así que ojalá se arme todo, donaciones, cualquier cosa que tengan sería bienvenido, empresas, cualquier cosa es bienvenido. Bueno chicos, ¿quieren recordar las redes sociales para todos los que vieron? ¿Quieren donar instrumentos o por ahí? ¿Tienen algo para aportar para que se construya este galpón? ¿Dónde se pueden comunicar con ustedes? Por Facebook, en grupo de teatro comunitario Murga de la Estación. Y si no me equivoco en Instagram es Murga de la Estación. Es eso. No te equivocaste, te dicen bien. Bueno, muchas gracias chicos. Hasta luego, muchas gracias a vos. Hoy necesitamos un galpón. Y en lo posible, que sea propio. Si sabés dónde podemos conseguir uno, comunícate con nosotros. Vamos chamigo, esto es comunitario. Teatro de vecinos para vecinos. Pelearemos un galpón. Pelearemos por eso. Pelearemos por eso.